Estamos de regreso con ustedes, hoy tenemos un tema muy importante que entablar y vamos a hablar precisamente siempre en los casos de COVID-19, los vamos a relacionar sobre todo con el tema de adopciones. Algunos se preguntarán, ¿hay adopciones en tiempos de coronavirus? De ese es el tema que vamos a hablar directamente el día de hoy, ya tenemos en estos momentos al licenciado Eric Cárdenas, él es director del Consejo Nacional de Adopciones, con quien vamos a entablar esta entrevista y le damos la bienvenida. Muy buenos días, director del Consejo Nacional de Adopciones, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Muchísimas gracias por el espacio y por tomar este tema tan importante que es de suma importancia para la sociedad. Sí, pues se hace mucho la pregunta uno cuando habla del COVID y pues habla también del tema de adopciones, la pregunta que surge es, ¿hay adopciones en tiempos de coronavirus? ¿Cómo se está manejando? ¿Cuáles son los procesos? Y usted nos puede resolver esta duda. Bueno, el Consejo Nacional de Adopciones ha sido vanguardista en este tema, ha aprovechado el tema de aplicaciones virtuales, de plataformas que permiten la comunicación sin tener un contacto directo con las personas y pues hemos aplicado todos nuestros procedimientos y asimismo pues todos los procesos de ley a efecto de continuar con esto. Hoy por hoy pues tenemos talleres informativos, talleres formativos, inclusive también la convivencia que es la fase en la cual los niños empiezan a tener una relación con aquellas personas que los quieran adoptar. Ahora bien, por ejemplo, ¿cómo es que hacen ustedes? Porque tanto la persona que quiere dar en adopción a su hijo como la persona o la familia que está interesada, ¿cómo hacen esos encuentros ahora en estos tiempos virtuales? Esa etapa de emparentamiento, porque hay una etapa de emparentamiento. ¿Se nos puede explicar, director? Bueno, el proceso en sí empieza con un taller informativo. El taller informativo cualquier persona, y al día de hoy llevamos ya 500 personas que se han acercado a través de vía virtual al Consejo Nacional de Adopciones, pues muy fácil, ingresan a la página www.cna.gov.gt y encuentran el punto donde se pueden realizar los talleres informativos. Se les hace un password para que puedan ellos iniciar su proceso. Después de este proceso, pues se les sigue dando orientación vía virtual, vía telefónica y pues finalmente se les certifica como una familia idónea. Cuando ya tenemos las familias idóneas, pues también verificamos por el otro lado qué niños han sido declarados adoptables por parte de un juez. Teniendo estos dos extremos, se realiza la fase de emparentamiento. La fase de emparentamiento nuestros profesionales la están realizando también vía virtual a efecto de poder establecer cuál es la mejor familia que puede restituir los derechos del niño. Y así es como al día de hoy, pues hemos realizado 46 emparentamientos, es decir, 46 adopciones en tiempos de coronavirus, por así decirlo, que han sido totalmente positivas y que están avanzando ya en su fase de convivencia. La convivencia, pues es dependiendo también las posibilidades. Recordemos que estos niños están en centros de protección. Se les está ayudando también a los hogares a efecto de que puedan tener esta comunicación vía virtual y empezamos, ¿verdad? Vía virtual los futuros padres con los niños para ver qué tanto match existe, qué tanta socialización puede existir para después, pues tomando ya todas las medidas posibles, hacer la entrega finalmente de estos niños. Recordemos que lo más importante es que estos niños reciban amor. La verdad que la sociedad guatemalteca ha demostrado ser muy solidaria. Nosotros hacemos un llamado a todos aquellos que quieran adoptar que los procesos se han facilitado enormemente. De hecho, en los últimos nueve meses hemos sacado más de 100 adopciones, no solamente de manera física, sino también de manera virtual, por lo cual hacemos el llamado a la población. Licenciado, ¿cómo es que hacen para que exista un éxito, por ejemplo, en el proceso de adopción en estos tiempos? Tomando en cuenta que anteriormente, pues se juntaban las familias, se platicaba con los niños. Este era un proceso más natural, si lo podemos decir de esta forma. Pero, ¿cómo hacen para que ahora sea un éxito que a través de forma virtual el niño vaya conociendo a sus futuros padres? Bueno, tenemos que acoplarnos a la forma de trabajo y no esperar a que podamos restituir los derechos. Los derechos de los niños tienen que ser restituidos de la manera más rápida y tenemos que ser ingeniosos y siempre cumpliendo con los procesos de ley. Esto quiere decir no solamente con requisitos, sino también con procesos. Como ustedes lo ven en pantalla, esta es una sesión de emparentamiento en la cual cada uno de los profesionales, en base a los informes que ha hecho, pues verifica cuál es la familia que tiene más posibilidades de poder restituir al niño y el niño se va a sentir de una mejor manera. Ya, cuando son las convivencias, pues también se prepara primeramente a los niños, ¿verdad? Que los niños son infantocéntricos, es decir, nos interesa el niño. Es lo más importante. Y de hecho, pues acá tenemos la primera entrega. Esta niña es una niña que llama mucho la atención. Fue el caso que se tardó el juzgado cinco años en notificar una sentencia y pues el Consejo Nacional de Adopciones se tardó menos de dos meses y fue en tiempos de coronavirus y que ha sido nuestro caso estrella. Es un caso que nosotros pues nos esforzamos y que le decimos hoy a la sociedad guatemalteca que sí se puede, que a pesar de ese retraso judicial, pues el Consejo Nacional de Adopciones al momento de tener su notificación únicamente tardó pues menos de dos meses para poder ser entregada esta niña. ¿En el caso de bebés, licenciado? Porque me imagino que en estos casos es un poquito más difícil o más complicado. ¿Tienen en estos momentos ustedes alguna estrategia en relación si alguien quiere adoptar un bebé, por ejemplo? Porque lo que veíamos son ya niños de creo que siete, seis años por ahí. Entonces, si usted nos puede explicar un poquito más acerca de este proceso, por favor. Sí. Bueno, recordemos que actualmente existen ya, hablábamos de 300 niños y actualmente ya tenemos solo 246 niños, de la cual la mayoría, el 90% son prioritarios, es decir, mayores de siete años. En el caso de niños más pequeños, pues estamos tratando de hacer obviamente no se puede una convivencia de manera virtual, sin embargo, sí hacer todas las fases necesarias y pues si en todo caso se puede restituir al derecho del niño, pues ya hacer una entrega física tomando en cuenta y en consideración todas las restricciones y las medidas de salud que deben de tomarse a efecto de no poner en riesgo al niño por hacer una entrega, por restituir su derecho de familia. Actualmente, ¿cuántas mamás hay interesadas en dar a su hijo en adopción? ¿Y cuántas personas? Usted había dicho un número, 500 aproximadamente, que están también ya prácticamente realizando este proceso. ¿Cómo está la situación en cuanto a las personas que quieren dar a su hijo en adopción? Ok, ahí vamos a dividir el tema en dos. El tema de las familias que quieren adoptar a un niño, pues tenemos 500 familias que se han inscrito a través de vía virtual y que van avanzando en sus procesos evaluativamente. Esto quiere decir que cada persona, pues dependiendo su tiempo, dependiendo la dedicación que tenga, pues puede ir viendo los videos y sacando las evaluaciones. De estos casos, pues ya tenemos de los 500, ya tenemos aproximadamente 100 familias que han terminado su proceso y que ya estamos entonces en la busca de buscar un niño para poder hacer un emparentamiento. Ahora bien, las madres en conflicto con su maternidad, que también es otro programa del Consejo Nacional de Adopciones, que consiste en el apoyo psicosocial, económico y asesoría legal a aquellas madres que tienen conflicto con ser madres y que es un embarazo no deseado y que ellas pueden acudir al Consejo Nacional de Adopciones en busca de ayuda. Este proceso, durante el año 2019, tuvimos aproximadamente 120 madres. Hemos visto un aumento en esta fase de coronavirus debido a la falta de oportunidades, a la falta de empleo, a las condiciones económicas que se han reducido y pues al día de hoy ya tenemos 40 madres atendidas durante este tiempo, de las cuales 10 manifiestan que es exclusivamente su motivo, porque no quieren tener a este, o no pueden hacerse cargo de su hijo debido a la condición económica. Con ellas, pues el proceso es un proceso de ayuda para que primero priorizamos el vínculo familiar, es decir, que no lo den la adopción porque hay también repercusiones psicológicas más que todo, tanto en el niño como en la madre. ¿Cambiaron en estos tiempos los requisitos para poder adoptar a un niño tomando en cuenta la situación de la pandemia en la que estamos, licenciado? Los requisitos siguen siendo los mismos. Lo que sí es que se está facilitando el acceso vía virtual. Si nos tienen que enviar la documentación, que son certificados de matrimonio o bien certificados de constancias de ingresos, pues lo estamos recibiendo vía virtual y con eso se está formando el expediente para ya posteriormente hacerlo de manera física. Pero esto no nos impide parar. De hecho, somos una institución que desde el día uno no hemos parado. Al día de hoy, nuestras metas han llegado al 95% de ejecución y así mismo pues nuestra ejecución financiera es de las mejores en el país. Licenciado, si nos puede reiterar estos requisitos, por favor, porque seguramente hay muchas personas interesadas en acceder a estas plataformas virtuales, en acceder a esta información en línea, por favor. Bueno, con todo gusto. Primero, pues hacemos la aclaración que pueden ser matrimonios o personas que estén unidas, de hecho, legalmente o también personas solteras. Es un tabú, es algo que muchos creen que no es así. Sin embargo, sí se pueden adoptar personas solteras. Pues es únicamente meterse a la página www.cna.gov.gt. Ahí están los requisitos que son pues certificación de PI, la certificación de matrimonio, si es que son casados o unidos legalmente, la constancia de ingresos laborales, que tampoco es una causal que tienen que tener altos ingresos, sino simplemente tener capacidades parentales. Asimismo, pues, fotografías y finalmente pues un certificado médico. Y con esos cinco documentos pueden iniciar su proceso. De hecho, pues pueden iniciarlo vía virtual en lo que reúnen los documentos para poder ir avanzando. Lo que queremos es abrir las puertas a la población, que adopten, que den una oportunidad de amor a estos niños. Ahora bien, a la hora del encuentro, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen ustedes tomando en cuenta de que hay que hacerle algún tipo de exámenes, tanto a la familia o algunas pruebas de COVID? No sé cómo lo están manejando ustedes a la hora del encuentro del niño con sus futuros padres. Bueno, recordemos que también el Consejo Nacional de Adopciones tiene a su cargo la supervisión de autorización de los hogares, que son en los lugares en los cuales están estos niños resguardados bajo un proceso de protección. Estos hogares, pues, han tomado todas las medidas desde el día cero, con cinco protocolos que han sido realizados juntamente con el Ministerio de Salud, en base a la normativa de este ministerio, a efecto de que, pues, hoy por hoy, los niños están totalmente resguardados. Hoy podemos decir que de los 5,400 niños que están dentro de un proceso de protección y que están divididos en 140 hogares, ningún niño tiene, pues, ha sido positivo con el COVID-19. Ahora bien, con los futuros padres adoptivos, lo que hacemos es, pues, con el certificado médico, el cual conste que gozan de buena salud y, pues, igual se toman todas las medidas necesarias a efecto de evitar que también muchas personas al momento de la entrega, pues, estén presentes, sino sean únicamente los que necesarios, a efecto de que no poner en riesgo, no solamente a las personas que van a adoptar, sino sobre todo al niño, que es lo más importante en esos procesos. Ahora bien, si los padres o personas, mejor dicho, las personas o las familias, tienen la motivación de ser padres y se han inscrito, o se quieren inscribir en estos talleres de información, ¿cómo es que puedo yo averiguar? Usted ya lo había indicado, pero si podemos volver a repetir, por favor, que hay que acotar que es totalmente gratuito para que las personas interesadas lo puedan hacer sin ningún problema, ¿verdad? Así es, es un proceso totalmente gratuito, pueden hacerlo vía internet al www.cna.gov.gt o también vía telefónica para que se les vaya orientando de esta manera al 2415-1600, que es un PBX, el cual está abierto a la población, y podemos dar toda la información necesaria. No solamente se les da los requisitos, sino también se les va orientando durante el proceso, por ejemplo, a las páginas de RENAP, a las páginas de antecedentes penales, antecedentes policíacos, conforme vayan avanzando con su proceso, a efecto de, pues, dar esta orientación a la familia que no se sientan solos durante este proceso, que es un proceso muy sencillo, que únicamente lo que se necesita es tener capacidades parentales, y nosotros ayudamos a desarrollarlas. Licenciado, muchas gracias. ¿Algún mensaje final que usted quiera dar a la población guatemalteca? Pues, aquí está el espacio, y pues, le agradecemos siempre por atender nuestro llamado, y sobre todo, por dar esta información muy importante para la población guatemalteca. Bueno, pues, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, porque el espacio no es para el Consejo Nacional de Adopciones, es para nuestros niños. Tenemos niños con muchas capacidades, y también recordar a las personas que tienen esa motivación, que no solamente cambiando pañales es papá. El papá es para toda la vida, es para todos los momentos, siempre va a estar apoyando, y por eso es que nosotros hemos priorizado las adopciones prioritarias, que son niños mayores de siete años, de cinco en adelante, inclusive, y también, pues, grupos de hermanos, que abran las puertas, que son niños que necesitan mucho amor, y que estamos seguros y que se ha demostrado, pues, con esta tendencia que durante los últimos tres años se tenían, no bajaba el número de trescientos niños que se habían dado en adopción, y hoy por hoy estamos proyectando que a fin de año vamos a terminar con doscientos niños o menos, debido a esta buena voluntad. Entonces, que se siga manifestando que no es necesario ser casados, que no es necesario tener una condición económica alta, sino simplemente dar amor, que es la única condición que nosotros tenemos. Muy bien, muchas gracias, y principalmente eso, el amor, más que todo lo demás, es el amor lo primordial. Y aquí está la plataforma, entonces, usted puede ingresar al Consejo Nacional de Adopciones, a la página, y pues ahí le van a dar seguramente toda la información, además de ello, pues, si usted está interesado, en estos tiempos no hay ningún impedimento para hacerlo, para adoptar a un niño, aquí está todo lo indispensable, además que es gratuito, así que ya lo sabe muy bien usted, amigo televidente, y agradecemos al licenciado Eric Cárdenas, director del Consejo Nacional de Adopciones, por esta interesante entrevista. Vamos ahora directamente a la pausa, regresamos enseguida con más noticias, por supuesto, a través de Noticias 7. Volvemos.